Gracias. Entonces, bueno, pues iniciamos, ya les comentaba, buenas tardes a todos. Ya les comentaba, Zaira, el título de este trabajo. Teóricamente partimos del modelo de conocimientos base para la enseñanza de Schulman, donde va identificando cómo ciertos conocimientos de los docentes que pueden categorizarse como los conocimientos de su materia, lo que saben de su materia y de la disciplina, y también cómo estos conocimientos pedagógicos de cómo enseñar se van conjugando, se van vinculando para que pueda manifestar conocimientos pedagógicos del contenido, pensando en sus estudiantes y cómo aprender este contenido de su materia con las estrategias educativas necesarias. Recientemente agregaron el componente de la tecnología, y entonces, además de que se relaciona con los dos diferentes componentes que ya Schulman mencionaba, lo que estos autores dicen es, a ver, el docente puede tener conocimientos para enseñar el contenido de su materia centrado en la tecnología adecuada para usarla de manera pedagógica y que puedan aprender sus estudiantes en este contexto, ¿no? En un contexto en específico institucional. Entonces, bueno, este modelo que le denominan TIPAC en la literatura anglosajona, se ha utilizado para la formación de docentes en modalidad presencial, en algunos, recientemente en algunos otros estudios, se ha utilizado también para analizar la manifestación de los conocimientos de los docentes en modalidades educativas en línea, que en este trabajo nosotros conceptuamos al docente en línea como un tutor en línea, porque va dando un acompañamiento cognitivo y socioafectivo al estudiante, ¿no?, al aprendizaje del estudiante en una formación específicamente universitaria, en un entorno mediado por sistemas de gestión de aprendizaje, lo que conocemos como LMS. Cuando hacemos la revisión del tutor en línea de su práctica educativa, nos encontramos que hay una serie de literatura que te dice, pues, que tiene que desempeñar el tutor en línea en su aula virtual, lo identifican como roles. Estos roles son más o menos comunes entre la mayoría de los autores que los manejan, ¿no? Lo marco aquí en aranjita. Y lo que se hace de esta revisión es ver que estos roles podrían entenderse un poco mejor cuando los podemos ver, nosotros lo proponemos así, lo podemos ver como actividades que desempeña el tutor en su aula virtual, donde tienen un propósito educativo cada una de estas actividades, tiene un propósito de implementar esta actividad, y que también necesita el tutor en línea ciertos conocimientos para llevar a cabo esta actividad. Entonces, se usan estas actividades, ¿no?, en otra literatura, que lo que quiere es valorar lo que está haciendo el tutor en su aula, y ya sea porque hace un cuestionario, unos instrumentos que se le dan a los tutores, y ellos dicen, no, sí, realizó esto, no realizó el otro, o es más importante para mí realizar esta actividad, o realizar la otra actividad. O bien, estos estudios también están observando qué es lo que está haciendo el tutor en línea, ¿no?, en sus aulas, y van diciendo, ah, pues, lleva a cabo actividades pedagógicas, pero no sociales, ¿no?, o principalmente de orientación y actividades sociales, pero pedagógica y técnica, nada. ¿Qué es lo que se revisa de manera general en esta literatura, ¿no?, cuando valora el desempeño del tutor en su aula, es que encuentran que hay diferentes desempeños entre los tutores, o sea, hacen diferentes actividades en sus aulas a partir de la experiencia y la formación. Sin embargo, no se dan elementos para entender bien a bien qué están entendiendo por estas dos variables, de la experiencia y de la formación. Se habla un poquito de experiencia en términos de años laburando como docente, algo que comentaban al principio en la charla inicial, es que, pues, no había esta formación para desempeñarte como docente en línea, ¿no? Entonces, lo que dicen, pues, en esto de experiencia es, pues, sí, pues, el número de años que tiene como docente, no necesariamente como tutor en línea. Ahora, en este modelo, también se ha revisado el desempeño del tutor en línea desde este modelo que les mencionaba inicialmente, del TIPAC. Y ya sea que entrevistan o les dan un cuestionario a los tutores en línea, se van revisando, se van analizando estos conocimientos sobre el modelo, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, un estudio que les quería mostrar ahorita es, hicieron unas entrevistas a tutores en línea, iban revisando qué es lo que hacían. Y lo que encuentran es que un docente, un tutor que entrevistaron, fue el único que pudo mostrar una integración de los conocimientos TIPAC, esto que les comentaba aquí, donde se relaciona el componente pedagógico, el contenido y el tecnológico. Y lo refieren un poco con que este tutor era capaz de expresar explícitamente de su comprensión y aplicación del conocimiento pedagógico. Iban por ahí mostrando cómo es que puede ir dando manifestación de un conocimiento así de complejo y que tenía como algunas bases para entenderlo. Es decir, cómo van discutiendo el dato. Dicen, no, pues, este docente, este tutor, tuvo una formación profesional específica. Y además tenía discusiones con colegas, ¿no? Quienes ya eran tutores en línea y que mantenía esas discusiones, ¿no? Con este grupo de colegas como si tuviera una comunidad de práctica, ¿no? Y, bueno, que además este tutor no tenía una formación específica en entornos de aprendizaje mediados por tecnología y tampoco había sido estudiante en tales entornos. Ahora bien, otro estudio donde se analizaron los conocimientos TIPAC percibidos por estos tutores en línea encuentran que, en general, los tutores manifiestan tener todos los conocimientos del modelo. Sin embargo, se encontró estadísticamente diferencias, ¿no? Una diferencia estadísticamente significativa entre los tutores que le dedicaban más tiempo a la tutoría se percibían con más conocimientos, ¿no? Que los demás. ¿Cómo discutían este dato? Bueno, pues, iban entendiendo el tiempo dedicado a la tutoría, como el número de horas contratadas en esa institución y se iba entendiendo este dato como experiencia de los tutores, ¿no? Que tanto tiempo estaban ahí en sus actividades como tutor en línea. ¿Qué es lo que tuvo como objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de este estudio que les voy a presentar? Pues, comprender los conocimientos y actividades del tutor en línea desde una investigación con entrevistas y, bueno, también reconocer elementos que manifiesten un entendimiento de la experiencia y de la formación. Este enfoque de investigación por entrevistas es retomado por Cabal. Tiene todos sus pasos. Rápidamente les comento un poco. Hubo una organización temática donde, a partir de la literatura sobre la identificación de estas actividades que les comentaba anteriormente o roles, las actividades, cómo se relacionaban teóricamente o se esperaba que se relacionaran teóricamente con los conocimientos y cómo podían irse articulando en el aula, en un aula virtual. Se probó esta entrevista con una, esta guía de entrevista con una tutora en línea que no es parte de este estudio. Se hicieron ajustes, se presentó a diferentes expertos en el tema para que dieran sus juicios respecto de la guía. También se pensó en el diseño de las entrevistas. Se pensaron en dos escenarios posibles para entrevistar a tutores en línea. Uno presencial, uno virtual. Ellos elegían cuál era como la forma que más les acomodaba. Se les pidió también que pudieran abrir el aula virtual en la que estaban dando clases, ¿no? Para que pudiéramos conversar a partir de lo que estaban haciendo en sus aulas. Por lo cual, pues, fue videograbado con un software específico esta entrevista, que es lo que se mostraba en pantalla, ¿no? Se aplicaron las entrevistas, se hizo una transcripción verbatim, se hizo un análisis temático. Los axiomas, los ejes de análisis principales, bueno, por supuesto, atendiendo al objetivo de investigación, pues, una parte eran las actividades, otro, los componentes del modelo, el modelo TIPAC en general. Se hizo una, pues, nuestra rejilla de análisis, nuestro sistema de categorías. Se probó, se mandó a hacer una validación por jueces expertos. Posteriormente ya se hicieron algunas revisiones, ¿no? En este momento lo que se presenta es el análisis de 3 entrevistas. Y, bueno, estamos en esto del informe, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que encontramos? Digamos, hay diferentes categorías que pudimos identificar, ¿no? Este, a partir de nuestro sistema y que se sustentan o que tienen cabida en las actividades y en la manifestación de conocimientos. Les voy a ir platicando rápidamente a qué refiere cada una de las categorías y cómo se alimenta de cada una. De la actividad de orientación, tenemos esta categoría que refiere a usar la tecnología indicada para brindar apoyo según las necesidades socio-afectivas y cognitivas del alumno en tareas de aprendizaje. Y da una manifestación de conocimientos tecnológicos y pedagógicos. Está la segunda categoría, adecuaciones, que surge de la actividad psicoeducativa y que tiene una manifestación de conocimientos pedagógicos del contenido y refiere a la anticipación de las dificultades de los alumnos en las actividades de aprendizaje para prevenirlas o compensarlas. Y, bueno, por supuesto, la consecuente modificación en la instrucción, ¿no? Ya que pueden incorporar otras actividades u otras estrategias u otro material, ¿no? Que el tutor considere pertinente. Está esta categoría, comprensión del alumno, que sale de la actividad socio-afectiva, ¿no? Y tiene la manifestación de conocimientos pedagógicos. Refiere a narrar las características de sus estudiantes señalando logros o carencias en sus recursos cognoscitivos y socio-afectivos y así como señalar las posibles consecuencias en su adaptación o seguimiento al sistema de formación. Está la categoría, evaluación de productos de aprendizaje. Sale de la actividad psicoeducativa, donde va manifestando los conocimientos pedagógicos del contenido. Refiere a las evidencias que el tutor considera son evidencias de aprendizaje y que son relevantes para valorar los conocimientos y el desempeño de los estudiantes en el contexto de su materia. La categoría comunicación de la evaluación nace de esta actividad también psicoeducativa y se alimenta de los conocimientos tecnológicos pedagógicos. Y, bueno, pues refiere a ampliar la tecnología para informar a los alumnos la forma como se les evalúa y favorecer la mejora del aprendizaje. Está la categoría, conformar estilo de tutoría. Esta ya empieza a nacer de la actividad de diseño educativo y va manifestando conocimientos pedagógicos. Refiere a elaborar el diseño instruccional y dar seguimiento a los estudiantes considerando el estilo personal de enseñar. Gracias, Elizabeth. La categoría actualización de materiales curriculares también nace de diseño, de la actividad de diseño, y se alimenta de los conocimientos pedagógicos del contenido. Bueno, más bien se manifiestan estos conocimientos. Y refiere a la actividad de diseño instruccional focalizándola en la elección de nuevos materiales que apoyen la enseñanza de la materia valorando su idoneidad para el contenido y los alumnos. Está la categoría restricciones institucionales, que también surge de la actividad de diseño educativo y manifiesta los conocimientos tecnológicos pedagógicos. Va refiriéndose a pegarse a requisitos que la institución pone para la inclusión de elementos en su diseño educativo. Está la categoría de análisis, la última que está relacionada con la actividad de diseño. Y, bueno, se da una manifestación de conocimientos pedagógicos y refiere a una reflexión acerca del diseño que realizó, el diseño educativo de su aula y la actuación del estudiante. Tenemos, por último, la categoría dificultades tecnológicas, que sale de la actividad técnica, ¿no? Y va dando una manifestación de conocimientos tecnológicos. Señala situaciones que aluden a problemas con la gestión de la plataforma debido a una incomprensión de las funciones de la herramienta y su consecuente operatividad. Les comento, se hicieron entrevistas a tutores en línea. La guía de entrevista nació de lo que teóricamente se puede conceptualizar como actividades que realiza en su aula o que puede realizar en su aula y de la manifestación de los conocimientos tip-back, ¿no? Se hace un análisis de contenido y es que surgen estas categorías, ¿no? Y que se van definiendo así a partir de, pues, de todo esto que se va analizando, ¿no? Y están, pues, estos ejemplos en la tabla. Ahora bien, emergieron otros temas, ¿no? Estos otros temas hablaban sobre creencias sobre la tutoría, disposición para la mejora, limitaciones en la enseñanza en línea, motivaciones para ser tutor, práctica como tutor, ejercicio de la profesión y antecedentes de formación. Estas categorías las estamos entendiendo a partir de las experiencias del tutor en línea, no necesariamente de lo que teóricamente de las actividades y de los conocimientos tip-back podrían manifestarse. Sin embargo, como veremos, por ejemplo, aquí en práctica como tutor, sí vemos que están manifestando conocimientos de contenido. Cuando vemos esta categoría en el discurso de los entrevistados, bueno, pues, refiere al ejercicio laboral en la tutoría en línea en otras instituciones o en otra actividad laboral al dar capacitación o formación por medios informáticos. Sale, ¿no? Sale que han tenido esta experiencia como tutores en línea. También sale esta categoría de ejercicio de la profesión que podríamos ver una manifestación de los conocimientos de contenido. Es decir, ellos refieren sus actividades profesionales y que tuvieran un impacto para llevar a cabo su materia como la dan, ¿no? Que sí está afectando esa experiencia en el dominio de un tema y que está afectando ahora su materia, ¿no? Está antecedentes de formación que refiere a la preparación institucional y a procesos no institucionalizados para el ejercicio de la tutoría en línea. Y hubo pocos ejemplos al respecto donde ellos mismos buscaban cursos para capacitarse porque requerían en su trabajo previo o en esa institución donde actualmente se estaban laborando. Y ellos estaban buscando, estaban teniendo esta necesidad de formarse, ¿no? Y se pone así, como antecedentes de formación. Ay, ahora sí. Recordaremos que el objetivo de este trabajo que les estoy mostrando son comprender los conocimientos y las actividades del tutor en línea desde una investigación con entrevistas y también reconocer elementos que manifiesten el entendimiento de su experiencia y formación. Las categorías nos están permitiendo entender la precisión del modelo, de la manifestación del modelo, de todos sus componentes, ¿no? Pero sobre todo de cómo los tutores en línea toman ciertas decisiones educativas en sus aulas virtuales y que tienen fundamento en estos conocimientos, ¿no? Y que además están emergiendo temas que no necesariamente se están relacionando con el modelo o con las actividades, sino que son esta serie de experiencias que el tutor en línea tiene y que nosotras estamos entendiendo como circunstancias o acontecimientos vividos durante la práctica del tutor en línea y que pueden estar relacionados con aspectos socio-afectivos de su práctica, ¿no? que resulta ser una variable importante al momento de desempeñarse como un tutor. Se sugiere en futuras investigaciones, bueno, pues, considerar una triangulación de fuentes al probar este sistema de categorías con tutores en línea de esta misma institución y de otras instituciones, ¿no? Y, bueno, pues, sobre todo, pues, mantener investigaciones donde se puedan abordar estos conocimientos percibidos del tutor en línea porque nos permite generar proyectos de acompañamiento y formación docente en el torno de edad por tecnología, donde ya no se le está diciendo qué tienes que hacer, sino más bien a ver qué estás viviendo, qué necesidades tienes y cómo puedes ir tú solo, ir tú, no tú solo, sino cómo puedes ir tú como tutor mejorando tu práctica. Y eso es todo de la presentación. Muchas gracias, Natalia. Vamos a pasar a los comentarios que han surgido en el chat. Algunas son preguntas, otros son comentarios. Y, bueno, algunos preguntaban sobre el surgimiento de las categorías, cómo es que surgieron ya entre la misma discusión, pues, algunos comentaron que fue a partir del análisis de las entrevistas, ¿no? Y, bueno, hay un comentario aquí de Manuel, dice, hay profesores que saben mucho del tema, pero luego les falta saber enseñar eso que saben, ¿no? Es un comentario más específico. También preguntan, bueno, lo de las categorías. Hay otra pregunta que mencionan, dice Cristina, yo creo que es maravillosa su investigación, son justo las problemáticas que vivimos a diario. Ella refiere al contexto de su ayer específicamente. Y dice, ¿ya ha tenido una utilidad práctica para el remedio de dichas problemáticas? Es decir, si la investigación que has desarrollado o que te encuentras desarrollando, pues, ¿ya tiene alguna utilidad práctica? Hasta ahorita todavía no. Lo que se ha hecho como en la primera parte del estudio es devolver resultados, que tiene que ver como todos los aspectos éticos de regresar resultados a los participantes. Todavía no tiene ninguna utilidad práctica, porque todo es en el contexto del desarrollo de esta investigación, ¿no? Y, pues, hasta ahorita no ha tenido ningún tipo de implicación. Ajá, no, aún no. Ah, ok. Bueno, otra pregunta que surge, dice, con base a los resultados preliminares, ¿cómo adaptar el modelo a los retos que implica la masificación de la educación en línea? Esta pregunta es de Ana B. Aparte, ¿cómo adaptar el modelo a los retos que implica la masificación? A mí me parece que el modelo TIPAC es muy bondadoso, porque nos permite identificar justo lo que decía José Manuel Mesa hace rato, de es que hay quienes saben mucho de su materia, ¿no? Pero les hace falta saber cómo enseñar su materia para que la aprendan sus estudiantes, no cualquier estudiante, sino sus estudiantes, porque los conoces. Me parece que para estos cursos podría pensarse mucho, y creo que también es lo que en los resultados vamos observando, que las categorías, la mayoría salen de diseño, de diseño educativo. O sea, cómo ir realizando un diseño de un curso donde puedas manifestar el conocimiento de tu material para que pueda aprenderse con los recursos tecnológicos que tienes a la mano, ¿no? Y que puedes disponer institucionalmente, porque hay veces que en algunas instituciones te restringen tu actividad a los recursos tecnológicos de la institución. Entonces, bueno, pues así, con esos recursos que tenemos, ¿cómo podemos ir mostrando el contenido en un diseño educativo mediado por tecnología? A mí me parece que es muy bondadoso el modelo, porque permite muy bien identificar esto. Ok, en ese sentido, bueno, la pregunta la formulé yo, porque reconozco lo interesante de las categorías que nos fuiste planteando, pero nada más me surgía una duda, ¿no? Y creo que va relacionado con el comentario que acabas de hacer. Es decir, no sé si corresponde a un escenario en particular el planteamiento de las entrevistas que hiciste, puesto que no siempre los tutores pues tienen la oportunidad de, por ejemplo, actualizar sus recursos o modificar cuestiones sobre la programación. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo contrastas el escenario en particular del desarrollo de las entrevistas con lo que sucede tal vez en otros escenarios donde el tutor pues no tiene todas estas oportunidades de tomar decisiones, ¿no? Así es. Sí, definitivamente la población participante me ayudó muchísimo porque tenía todas estas opciones que teóricamente se espera que desempeñe un tutor, lo que decía al principio, ¿no? Pues hay una lista de deberes, ¿no? Que tiene que realizar el tutor en línea. Y entonces, resulta que en esta población en particular tenían esta posibilidad. Y ciertamente no en todas las instituciones te permiten sobre todo el diseño, ¿no? Realizar el diseño educativo. También lo que se encontró en la literatura, y por ahí va este trabajo, es de, a ver, el docente toma decisiones, ¿no? Y estas decisiones tienen un fundamento en ciertos conocimientos y que tengas la posibilidad de ir modificando como tutor, da pie a que el tutor tenga estas decisiones más fundamentadas, ¿no? Donde se manifiesten la convergencia de diferentes tipos de conocimientos. Sí, es muy interesante, puesto que contrastar un escenario donde el docente tiene oportunidades de toma de decisiones y qué sucede en aquellos donde no y solamente se les plantean ciertos roles, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda la capacidad de toma de decisiones que él considera viables, pues, para promover el aprendizaje, ¿no? Y, bueno, otra pregunta que surge, comenta Manuel, desde su análisis, ¿qué tanto las creencias sobre el ser tutor en línea pueden estar relacionadas al desempeño en el uso de la tecnología para enseñar? Sí, justamente también salió una categoría esta sobre creencias, ¿no?, del tutor. Y todavía estamos en estos análisis, ¿no?, de ir relacionando cómo ciertos conocimientos, cómo esto que me dices de la tecnología para enseñar, cómo van relacionándose estas creencias con tales conocimientos. Todavía estamos en eso, pero emerge, ¿no? O sea, hay ciertas creencias y, como sabemos, a veces estas creencias, pues, a veces no se apegan a lo que realmente ocurre, pero sí a esta percepción del tutor. Entonces, pues, está muy interesante su pregunta, porque en eso estamos haciendo los demás análisis. Muy bien, muchas gracias. Pues, hay comentarios, Lidia comenta muy buenos aportes. Lizeth, por su parte, menciona proyectos de acompañamiento, ¿sería como asesoramiento a tutores en línea? Si a eso te has repetido. Sí, yo creo que puede ser asesores a tutores en línea. A mí me gustaría más trabajar, ¿no? Creo que tiene muchos más beneficios esto de generar o fomentar comunidades de práctica donde entre los mismos tutores van compartiendo estos conocimientos que tienen y van apoyándose para ir solucionando como algunas dificultades o ir buscando otros recursos. Ajá, yo pensaría más bien en eso y que al final y al cabo sí también podría haber como un asesoramiento, ¿no? Así es. También comenta Ana Ben, es confuso porque es Ana B, dice, por supuesto que los factores socio-afectivos están involucrados en la docencia en línea y cómo abordar este aspecto, ¿no? Ajá, y sí, tal cual como lo dice Ana B, me parece un reto, ¿no? Es difícil, me parece que es difícil la investigación sobre los aspectos socio-afectivos que están relacionándose con el aprendizaje o con el desempeño de cierta actividad. Sin embargo, el que empecemos a reconocerlos, a identificarlos, a empezarles a entender una, a darles un entendimiento conceptual, creo que es una, es un primer acercamiento y creo que sí, es un reto y hay que empezar a trabajar con ello. Bueno, hago un paréntesis, todavía tenemos tiempo, podemos extender un poquito esta presentación y la siguiente, entonces si tienen más comentarios los pueden realizar. Y bueno, cierro paréntesis y en efecto, ¿no? La cuestión socio-afectiva por parte del docente vale la pena considerarse, ¿no? Es decir, estamos hablando de una cuestión en cuanto a habilidades o roles que debe de fungir o la toma de decisiones como un elemento que se debe considerar fundamental en la docencia en línea y yo creo que también vale la pena abordar las cuestiones socio-afectivas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con ese docente que está detrás de la computadora y que, no sé, le llegan mensajes y mensajes y a veces son en un tono un tanto grosero por parte de los estudiantes y tú como docente cómo le respondes o hay puntos en los que el docente ya no sabe y explota, ¿no? Entonces ahí vale la pena que sean considerados estos aspectos. Así es. Por ejemplo, también qué tan vinculado se siente con la institución, ¿no? Qué tan tomado en cuenta se siente la institución para esta toma de decisiones o incluso algo que revisábamos en las entrevistas es que hablan de pues es que yo les escribo y nadie me contesta, ¿no? O sea, los estudiantes no contestan los mensajes. Entonces decían, yo no sé si no los ven, no sé si saben verlos, ¿no? Tecnológicamente o no sé si no les importa lo que les estoy escribiendo. Entonces sí, pues ese aspecto socio-afectivo ahí está. Sí, en efecto, es visibilizar, ¿no? Ya hemos comenzado con la parte del estudiante, ¿no? Ese estudiante que está en línea, que está a distancia y que tratamos como de enfocar la atención en ellos en cómo generar o crear una identidad hacia la institución, pero ahora también hace falta ver esa parte del docente, ¿no? Y bueno, preguntan aquí también, bueno, hacen un comentario de ¿cómo sabes que Manuel es Manuel Mesa o no es Manuel Mesa, no? Por buenas. Estaba viendo aquí el chat. Sí, entonces de ahora en adelante procuraré leer el nombre completo de los participantes. Y bueno, otro comentario que hacen Elizabeth Evangelista comenta, ¿podrías especificar a qué se refiere con los aspectos socio-afectivos que son propias del tutor? Y bueno, además hace una felicitación a tu explicación que es muy excelente. Gracias. Todo lo que tiene que ver con los aspectos socio-afectivos están relacionados con procesos motivacionales, ¿no? Esto de la autoeficacia, de la atribución, de estas metas de atribución o metas de desempeño, tiene que ver con todo esto de la motivación, con todo lo que tiene también que ver con cómo me voy relacionando con los otros, ¿no? Al momento de ir desempeñándome. Por supuesto que sale también todo lo que tenga que ver con emociones, ¿no? Que hasta ahorita no lo tengo tan bien definido, no ha sido esa ruta de las emociones, pero por supuesto que entra, ¿no? La motivación, las emociones, lo social. Ok, muchas gracias. Bueno, también el Lizeth Valenzuela comenta, sí, respecto a la educación a distancia, he notado que hay tutores como muy fríos y otros no tanto. ¿Y por qué la diferencia o a qué crees? No sé, haciendo una exploración, unas, no hipótesis, pero no sé, algo que... Sí, es como una explicación tentativa, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, la verdad es que no es como parte de las variables de esta investigación, no es lo que nos ha interesado indagar, ¿no? A mí de manera como abrupta, como rápidamente se me ocurre que, bueno, pues hay diferentes estilos de docencia, ¿no? A veces que sea de un discurso que lo leas tú como más amable a otro más frío, bueno, pues son estilos de docencia, ¿no? También entender un poco que cuando alguien escribe algo, pues es con una intención y el que está leyendo, está leyendo con otra intención, también eso puede estar ahí afectando. Creo que hay como varias cosas, ¿no? Sí, al final de cuentas, la comunicación mediada por la tecnología, sí, incluso ha llegado a crear malos entendidos, ¿no? Entre docente y estudiante, y más bien es cómo percibimos, ¿no? Es decir, sí, sí hay una cuestión emocional en ese sentido, ¿no? Es cuando se empiezan a crear tensiones específicamente entre docentes y estudiantes, y cómo a partir de esas tensiones vamos percibiendo los mensajes, la comunicación. Y bueno, en el chat ya comenta Víctor que él también puede ser Manuel, o que él también es Manuel. Y también menciona Víctor, hace rato teníamos una discusión por el chat, sobre cómo lograr más preguntas en el canal, ¿no? Y dice, debemos motivar de manera más emocional a los participantes. Y bueno, Cristina, por su parte, comenta, ¿hay algún lugar donde se pueda acceder a tu investigación? De momento, en el resumen que están publicando este congreso, ¿no? Por un lado es eso, por otro, pues, la presentación, otro, pues, directamente a mí por correo electrónico. Están unos resultados preliminares ya publicados, que es el uso de un cuestionario desde el modelo TIPAC, pero específicamente sobre el análisis de las entrevistas, esta es la primera divulgación al respecto, ¿no? Entonces, todavía no. Bueno, pues, esperemos a la publicación de tu tesis doctoral. De acuerdo, gracias. Y bueno, dice, pregunta Griselda, ¿cree que los aspectos socio-afectivos puedan darse en el ámbito a distancia? A ver, otra vez, perdón, me quedé viendo el otro. Dice, ¿cree que los aspectos socio-afectivos puedan darse en el ámbito a distancia? Claro, sí, por supuesto. Bueno, un poco es de lo que estoy mencionando en los resultados, ¿no? Que cuando es en línea es totalmente mediado por tecnología, se están ahí manifestándose, están latentes. También creo que cuando están hablando de un sistema a distancia, que es como una cosa mixta, ¿no? Pues, también se muestran, sí, claro que sí. Ok, pregunta Anabel, en las ponencias del día martes se hablaba de emoción y motivación. ¿Sería bueno generar estrategias para movilizarlas desde los profesores, tutores? Bueno, creo que ahí hay una beta todavía grande de investigación, ¿no? Cómo a partir de los roles del docente se puede generar la motivación y la emoción. Y Michelle Ríos comenta, dice, creo que es cuestión de la personalidad de cada uno. Ella menciona que estudia a distancia y la verdad prefiere a los que le contestan sus dudas de manera puntual, más que a aquellos docentes a los que les mandan frases motivadoras, ¿no? Cada inicio de unidad. Entonces, es como en relación al cuestionamiento de Lisette, ¿no? Entonces, Lisette comenta, cierto, la percepción del receptor. Gracias por la respuesta. Sigue en esta misma línea de las emociones del docente y la forma de comunicación respecto a cómo emite comentarios o mensajes a sus estudiantes. Jesús dice, una comunidad de práctica se caracteriza en gran medida por una identidad compartida. ¿Cómo se podrían utilizar las herramientas digitales para generar una comunidad entre los tutores en línea? Ay, yo creo que ahí, pues así como, yo no sé, Jesús, como, desde dónde lo estás diciendo, ¿no? Si como estudiante o como docente. Pero si has estado en estos entornos, ves los foros, tienen muchísima, muchísima potencialidad para poder generar estas comunidades de práctica, ¿no? Los foros o estos eventos como este encuentro, donde a lo mejor, pues, es cerrado, ¿no? Y donde pueden estar comunicándose. Sí, yo creo que hay diferentes herramientas para poder ir relacionándote, poder irte incluyendo, ¿no? En estos grupos donde vas revisando ciertas dudas o vas compartiendo tus experiencias. Ok, muchas gracias, Natalia. Bueno, ya para ir cerrando, bueno, Alejandro Miranda comenta, Natalia, es un encuentro que donde nos ves lo de congreso, un poquito. Y bueno, dice Valenzuela, de acuerdo, en buena parte deben influir la personalidad de cada parte, es decir, docente y estudiante. Y en lo personal, dice, me agradan mucho las frases motivacionales al inicio de cada curso. Esto es como, a diferencia de Michelle, quien dice que prefiera a los docentes que son más puntuales con sus comentarios, ¿no? Y bueno, Manuel Mesa nada más nos reitera, este encuentro es súper abierto, por eso usamos Telegram y el Twitter. Bueno, me imagino por la cuestión del encuentro y congreso. Pero pues usamos un encuentro y algún día esperemos llegar a hacer un congreso, ¿no? Aunque un congreso suena más formal, entonces perdería esta chispa que tenemos tanto en el canal, ¿no? Y bueno, pues Natalia, no sé si quieras añadir algo más a tu presentación, algún elemento. No, nada, la verdad es que me parece, les quiero agradecer y felicitar por este esfuerzo que hacen. Me parece que es maravilloso que lo hagan, que sea abierto. Yo lo veo como congreso. Te enteras de lo que hacen otros y que al final va alimentándote en tu investigación, ¿no? Al presentarla y porque te dan preguntas, te van diciendo cosas que no habías considerado como tal, pero también porque vas enterándote de lo que hacen otros, ¿no? Entonces a mí me parece que está muy padre este encuentro. Gracias. 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 Gracias.